¿Qué es la investigación que ya tenía la Fiscalía trabajando desde hace alrededor de seis meses? Obtuvimos información de ahí, ciertos datos de prueba que obtuvimos a través de inteligencia que realizó la Fiscalía General del Estado y se abrió una carpeta por el uso indebido de información de actividades de seguridad pública, de Procuración e Impartición de Justicia y del Sistema Penitenciario, así como Asociación Delictuosa. Esta inteligencia se trabajó durante todos estos meses que les he comentado, se recabaron los datos de prueba necesarios y cuando por fin ya teníamos la identidad de las personas, solicitamos la orden de aprehensión y obviamente fue concedida y como ustedes saben, pues ya fue ejecutada. ¿Cuántos son? ¿Cuántos obtenidos? ¿Y de qué corporaciones? Son ocho, son siete del municipio de Colima y uno del municipio de Villa de Álvarez. Los delitos son uso de información de actividades de seguridad pública, de Procuración e Impartición de Justicia y del Sistema Penitenciario y Asociación Delictuosa. También debo de comentarles que una vez que terminemos la audiencia, que se va a llevar a cabo en unos momentos más, lo más probable es que se vayan a acoger al término de la duplicidad del término y tendrán otros días más para efecto de que el juez pueda determinar su jurisdicción jurídica, pero daremos vista en ese término a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, dependiente de la Fiscalía General de la República, para efecto de que le sigan su proceso por delincuencia organizada, que como ustedes bien saben es un delito que compete a la Fiscalía Federal, a la Fiscalía General de la República, y obviamente también estarán llevando a ellos a la par del proceso que tienen con nosotros, pues un proceso federal en el cual pues obviamente la penalidad es mucho más alta. ¿Y también a qué se les, digamos, los delitos a los cuales estarían ellos relacionados? Bueno, sí, la corporación, o más bien el grupo delictivo al cual nosotros pudimos identificar que estaban asociados, pues estaban vinculados a la Cártel de Jalisco Nueva Generación, y obviamente pues es el uso de información que ellos realizaban, pasaban la información o algunos de ellos estaban en el C2, lo que es el C5, pero el C2 del municipio, y bueno, manipulaban las cámaras, hacían reportes falsos, o si iba a haber detenidos, ellos iban y decían que ellos no eran para que los dejaran ir. O sea, una cuestión de, un conglomerado de actividades delictivas que realizaban estas personas, y que obviamente pues van a ser juzgadas por esos actos. Sin embargo, sí decirte que estos delitos son los que te había comentado anteriormente, y bueno, estaremos en espera de la vinculación al proceso de lo que resuelva el juez en estas próximas horas. ¿Su antigüedad de ellos en las corporaciones? Es variable, pero algunos de ellos sí tienen 15, 20 años, otros un poco menos, 10, 8, son varias. Y me comentabas, si uno era escolta, tenemos entendido que el policía municipal de Villa Álvarez, que fue detenido con orden de aprehensión, pertenece al grupo de escoltas de la presidenta municipal. ¿Es algo histórico, fiscal? No, ya ha habido otras detenciones relacionadas con estos mismos temas. Si ustedes recuerdan, alrededor del 2010 hubo unas detenciones dentro de lo que era la Fiscalía General del Estado, y hubo otras de la Policía Estatal, otras de la Policía Municipal de Colima, de Villa de Álvarez. Ha habido varias carpetas de investigación abiertas, y pues obviamente, por lo menos en esta administración que va, es la carpeta que más datos de prueba hemos obtenido para el efecto de poder vincularlos y detener a estas personas. ¿Estarían entonces ellos relacionados con esta ola de violencia de los últimos meses que ha tenido Colima? ¿Años? No me atrevería a decirte, pero las actividades que realizaban sí estaban vinculadas a este tipo de actividades. Todavía falta que se determine, pero lo que tenemos ahorita como datos de prueba es que sí estaban haciendo actividades, obviamente, que tienen que ver con los hechos delictivos en la entidad. ¿Algo más tenemos que comentar? Solamente que tenemos carpetas todavía abiertas, y obviamente, en los próximos días, semanas, meses, también estaremos dando más de qué hablar en cuanto a estas noticias. Gracias, fiscal. Gracias, fiscal. Perfecto.